Hola de nuevo Esta vez vamos a jugar En modo Smile Y a la otra vez que jugué El final de la buena Con es lebrino y el oso Y sin gran Pero esta vez jugaremos Con gran Acá estoy bien Aquí vamos Esto va a sonar No estoy acá Yo no estoy acá El último en reír Seré yo Vamos a matar a la gran y de mierda Vamos a matar a la gran y de mierda Y ahora quien ríe gran Ahora sí No hay nada Se recuerdan la otra vez que gané Y me saqué un final de la buena Bueno esta vez vamos a matar a la gran y de mierda Y le daremos el culo Y le daremos el culo Y listo No hay nada No hay nada No hay nada Y listo ¡Suscríbete al canal! 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 Ya le tengo miedo Todo por ganar Ya le acabé Hola, gran y granota Mírame, tío El último en reír seré yo Tomemos esto Chale, no puedo hacer nada aquí Vaya, se voy a matar a la granny otra vez La we punky Vamos a matar a la granny A ver, solo hay que asegurarse De que no esté ahí Eso es Ahora sí Espero que la granny no se vaya a reír por mucho Porque creo que va a reír de mierda No puedo hacer nada Chale, enchufa Chale, enchufa ¡Multimo día! ¡Necesitas a Wiponki! Espero que el graní esté abajo y no arriba. ¡Chale! Ya la cagué. Vamos a ver qué hay acá. La batería y nada más se los son de graní. Viajes tu vida. Ahí está. Solo necesito esta llave. Y ponerla allá. No, es que si salgo de la graní esa va a venir. Es que si yo doy un... Es que si yo digo... Ella viene. Y si solo me tiro un peo, sopladito y ya viene. Se escucha por toda la grandísima hija de grandísima mierda de la casa. ¡Nani! ¡Nani! Me creí que le voy a... Debía esperar. Me va a atropellar. No, por favor, graní. Hablemos sobre esto. Hablemos de lo que sea y de lo que está bien. El ramal, del nombre, de Dios. Pero todos, menos así. Resolámoslo de otra forma. Por favor, por favor, graní. Por favor, no lo hagas. Por favor, háblame. No eres tú. Por favor, por favor, por favor. Bueno, como ya saben, la gran hija es una malvada tramposa de mierda. La gran hija se trampa en cualquier momento. Así que... Una advertencia. ¡Grania, esa es una machorra! Nunca confíen en ella, así que nunca vayan a esa casa. Y una cosa. Métanle la wiper aquí a Granny por el culo. Ahora, si quieres más videos, suscríbete y comenta.